Hola a todos, bienvenido a mi canal. Mi nombre es Iván Martínez, también conocido como Sr. Martínez y hoy vamos a hablar sobre los mocacines. Como dije antes, hoy vamos a hablar de los mocacines. Quizás son mis zapatos preferidos para el verano y quizás, en mi opinión, son los mejores zapatos para el verano. En este video vamos a discutir los mocacines, pero vamos a hablar sobre las características. También vamos a hablar de los diferentes estilos y también las formalidades para cada estilo. Solamente para que sepas tú exactamente cuál mocacine te vas a poner para cierta ocasión. Yo pienso que los mocacines dan otra vibra a un estilo. Le da un look diferente a cualquier cosa que tiene puesta. Si es que tiene un look que está un poco más plano, puras cosas váticas como una playera blanca, o unos jeans o lo que sea, como este zapato aquí, tiene diferente característica. Entonces con el zapato puede empeñar más ese look y entonces le da como una apariencia completamente diferente. Así que por eso me gustan mucho estos zapatos. Y bueno, vamos a comenzar primero con los tassel loafers. Los tassel loafers son muy famosos por las dos cuerditas de aquí, los dos tassels que se llenan. Y también por los cordones que corren a los lados. Ahora, hay diferentes estilos solamente para los tassel loafers. Como ven aquí, también hay de diferente textura, tal como esa de gamusa. Y también tienen la misma característica, tienen los tassels aquí. La formalidad para este zapato está un poco más elevado. Me lo pondría más con jeans, también un par de pantalones. Y también a cierto punto me lo pondría con un traje, pero solamente sin corbata, solamente la camisa, una playera, con un blazer puesto y quizás el pantalón, no me lo pondría. Y ninguno de estos zapatos me lo pondría para una cocción más formal. Otro estilo de moccasín va a ser Driving Magazine. No necesariamente tiene nombre en español, pero la mayor característica de estos zapatos serían lo de atrás. Aquí, que también tienen goma. Usualmente y originalmente, ese zapato, cuando fue creado, fue usado solamente para manejar el carro. Entonces, lo que harían la gente es que se quitarían los zapatos más formales, tal como estos de aquí, un tassel loafers o quizás el pantalón loafers, y se pondrían ese zapato aquí. Porque cuando va el pie sobre el acelerador o el freno, entonces esto lo respalda y entonces ya no se marca lo de atrás. Con estos moccasines te sugiero mucho que primero agarres los colores básicos, tal como el café o el negro. Y ya después puedes agarrar unos de colores como verde o rojos o lo que sea. Pero es primero tener los colores básicos y ya después aventurar. Este moccasine lo he visto tantas veces puesto de mal manera, con la formalidad incorrecta. Veo mucha gente que se pone este moccasine con un traje o con pantalón formal. Eso no es el propósito de este zapato. Este zapato es muy informal. Este zapato, créanlo como si fuera un tenis, pero un poco más elevado. Así que solamente se usa con jeans y quizás se puede poner con un pantalón como un chino. Estos moccasines quizás son mis favoritos para el verano porque son muy sencillos, se pueden poner. Solamente para salir, hacer cualquier mandado, me gusta ponérmelos de rápido para salir nomás de la puerta. No tengo que preocuparme mucho de cierta formalidad, nada de eso si es que nomás tengo que salir de rápido a la casa. Por último vamos a hablar del penny loafer. Y el penny loafer es otro de mis preferidos solamente porque este es el zapato que me pongo mucho con un traje, con algo más formal. No necesariamente me lo pondría para algo muy formal, pero sería una formalidad más elevada que todos los otros zapatos que hemos cubierto ahora. Entonces te sugiero mucho que si es que quiere algo más elevado, este es el zapato para ti. Pero si es que necesita algo más casual, no necesita tanto para un traje o lo que sea, entonces te sugeriría mucho para que compre uno de estos. Otra característica del penny loafer sería la tira de cuero que trae adelante, por la cual puedes meter un penny. Y tiene cierta historia esta tira porque cuando en los 50 unos estudiantes de preparatoria metían pennies, aquí en esta tira para poder tener dinero, para poder hacer llamadas de rápido. Para hacer una llamada no costaba nada y entonces podían usar los dos pennies que tenían a los pies para poder hacer esas llamadas. Así que era algo más disponible para poder poner dinero y ser más accesible. Puedes encontrar estos loafers en diferentes estilos, en diferentes colores. Usualmente de que son unos zapatos más clásicos, les sugiero mucho que cojan mejor uno de esos zapatos que tengan un color más clásico también. Quizás unos negros, unos colores así vinotintos, otros de color café pero un poco más oscuros. Y otra vez de que son unos zapatos más formales, necesitamos que tener los colores también formales. Si ven, todos los moccasines son un conjunto pero no todos son iguales. Entonces tienes que saber las diferentes formalidades para todos los estilos y zapatos que vayas a tener. Voy a tener otros ejemplos también de diferentes estilos que no están en este video. Solamente porque yo no tengo todos los diferentes estilos tampoco, pero es bueno saber cuáles otros estilos hay. Espero que te haya gustado este video y espero que hayan aprendido un poco más de moccasines. Hayan aprendido los diferentes estilos, las formalidades y diferentes texturas. También tendré en la descripción links para estos zapatos. No necesariamente estos de aquí, pero serán muy similares. Déjenme saber en los comentarios si es que les gustan los moccasines, si es que se los ponen. Si es que sí, cuál moccasin y cuál estilo es que te gusta más. Si aún no te has suscrito, por favor, de ir abajo y hacerle click para poder ver más videos tal como estos de zapatos. Estamos hablando de estilo y estilo de vida de hombre. Y como siempre, style up. Oh, it's rolling on me? Oh, damn. Oh, it's rolling on me? Oh, it's rolling on me? Oh, it's rolling on me?